Hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte. Y que hablen de mí, me llamen influencer, cuando tenga cien mil seguidores la voy a petar, me van a llamar de todas las marcas, me van a pagar por la publicidad y me lleno las arcas, me voy a borrar y me voy a viajar por el mundo publicando cosas que van a gustar, me van a respetar. Me van a amar, para ser feliz hay que tener seguidores, 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 para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores. Quiero tener entrevista, en cada revista, que medios locales, internacionales me sigan la pista. Amigos famosos, como wherever, como Luisito, sacar a la lluvia, pasear en un Tesla bonito. Tener a caer un ratito para mí solito, un poquito. Para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores, seguidores. Para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores. Para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores, seguidores. Para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores. Yo quiero tener cien mil seguidores, que den muchos likes y comenten mis publicaciones. Y que hablen de mí, me llamen influencer, cuando tenga cien mil seguidores la voy a petar. Me van a llamar, todas las marcas, me van a pagar por la publicidad y me lleno las arcas. Me voy a borrar, me voy a borrar y me voy a viajar, por el mundo publicando cosas que van a gustar. Me van a respetar, me van a amar. Para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores, seguidores. Para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores. Quiero tener entrevista en cada revista. Más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte.